La Universidad Nacional de Loja cumple 163 años de vida institucional, pues para conmemorar esta especial fecha del 5 al 16 de diciembre, se han preparado un sinnúmero de eventos como parte de la programación En Homenaje al Alma Mater Lojana, donde durante estos días se han desarrollado ferias, concursos, deportes, exposiciones, entre otros actos culturales y científicos. En Homenaje al Alma Mater Lojana, la comunidad universitaria pone a consideración la tercera edición del semanal Fiesta del Arte y la Cultura, un espacio para que exponentes y artistas de diferentes latitudes del país rindan homenaje a la UNL con eventos como artes plásticas, teatro, música, danza y poesía. Las actividades artístico-culturales permitirán que la comunidad en general puedan reconocerse en los eventos que engloban a diferentes expresiones artísticas y en donde se reconoce el talento y creatividad manifestado a través de la palabra, imágenes, formas, signos, símbolos, texturas, sonidos, colores y sabores que representan los estudiantes de la UNL. Con ellos son varios los jóvenes que se preparan en dicha institución que brinda una educación sólida de tercer nivel. La UNL es la única universidad pública en el austroecuatoriano que cuenta con dos modalidades de estudio con 37 carreras en presencial y 8 a distancia. Además, ofrece a los profesionales de la región sur y del resto del país su oferta académica de cuarto nivel en diferentes campos de la educación, energía y tecnología. Asimismo, la UNL tiene más de 200 proyectos de vinculación con la sociedad, con gaps cantonales y parroquiales y otras entidades. Cuenta con aproximadamente 14.000 estudiantes, los cuales son beneficiarios de los diferentes propósitos de vinculación, ayudando y beneficiando a que adquieran conocimientos en el ámbito ya profesional. La UNL celebra sus 163 años de fundación Educando para Transformar. ¡Gracias!